Música Música ¡Gracias! 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 Desde el enfrentamiento Leones-Puernavaca contra el Finelas, categoría AA, viene el Pico por parte del equipo de Leones. ¡Gracias! 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 que no pase el lateral Segunda oportunidad Pase del árbol incompleto tercera oportunidad para el equipo de Sentinela Nuevamente pase del árbol incompleto por la oportunidad de la patada de Teje Son 14 Primera oportunidad para el equipo de Leones la camisa del coreback Segunda oportunidad Tercera oportunidad Seis yardas por avanzar en tuige que tiene la patada de Teje y ahora hay un cubo de la patada de Teje y ahora se mostraba que no tiene la patada de Teje se encuentra la patada de Teje se encuentra en tuyo a la patada de Teje ¡Suscríbete al canal! Seguimos en el pañuelo, la oportunidad que es para avanzar, el pase, la carrera por el centro. La oportunidad de avanzar, el pase, la carrera por el centro. Seguimos en el pañuelo, la oportunidad de avanzar, el pase, la carrera por el centro. La oportunidad de avanzar, el pase, la carrera por el centro. Y es anotación para el equipo de Leones. Y la patada de punto extra. Y la patada no es buena para el equipo de Leones. Y la patada de kickoff. Y el cuadro número 13. Y la oportunidad para el equipo de visitantes. En la carrera de Boreback. Y la aro. Y la oportunidad para el equipo de visitantes. Y la oportunidad. Y la oportunidad para el equipo de Leones. 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 Primera oportunidad, el cuadrado de esteje. Primera oportunidad para el equipo de leones. Hace 5 en completo. Segunda oportunidad viene la carrera. La banda derecha. Tercera oportunidad, media yarda, por avanzar. Y nuevamente la carrera por el centro. Y el primero y diez. Primera oportunidad. Una bola. Y es anotación para el equipo de leones. De sentinelas hay un pañuelo. Tiene la patada de punta extra para la anotación del equipo de sentinelas. La patada no es buena. Y es anotación para el equipo de leones. Y es anotación para el equipo de leones. Y es anotación para el equipo de leones. Primera oportunidad. Y es anotación para el equipo de leones. Y es anotación para la anotación del equipo de leones. Segunda oportunidad. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Ay! ¡Los pañuelos! Me gusta el cargo para el equipo. ¡No! ¡Necesito espectado! Jugador número 12. ¡Liberado oportunidad para el equipo instante! ¡Ay! ¡Y otro castigo! ¡Liberado! ¡Vamos! ¡Esta es la primera oportunidad para el equipo de Leone! ¡Y el otro! ¡Liberado! ¡Ambuelo! ¡Tercera oportunidad! ¡Cera de largo! ¡Pero el equipo instante! ¡Liberado de gente! ¡Un intento de una carrera por el mundo! ¡Ya hay un tiempo para! ¡Fuerza oportunidad! La primera oportunidad, hay un tiempo afuera, cuarta oportunidad para el equipo vigilante, en la patada de despegue. Primera oportunidad para el equipo, el Leone, la tercera, la tercera, la tercera, la tercera, la tercera. La tercera, la tercera, la tercera, la tercera. Primera oportunidad para el equipo de Leones. Básico, adoro número 14. Segunda oportunidad, cuatro yardas por avanzar, carrera del core va por el centro y es primer y diez. Primera oportunidad para el jugador número 14. Segunda oportunidad. ¡Vamos Diego! ¡Vamos Diego! ¡Vamos Diego! Segunda oportunidad, tiene pase largo e incompleto. Segunda oportunidad. Segunda oportunidad, diez para avanzar. Tercera oportunidad Cuarta oportunidad Seis yardas por avanzar El pase Lardo es casi Interceptado Tercera oportunidad Para el equipo visitante Viene el intento de una carrera Por el centro Tercera oportunidad Tercera oportunidad Tercera oportunidad Tercera y largo Tercera oportunidad Tercera oportunidad Para el equipo visitante Tercera oportunidad Tercera oportunidad Primera oportunidad Para el equipo de leones Casi intercesado Segunda oportunidad Y es para avanzar Baje en el lateral Primera oportunidad Cuarta oportunidad Cuarta oportunidad De las batadas ¡Buenas batadas! 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 Primera oportunidad Segunda oportunidad ¡Gracias! ¡Gracias! Primera gol para el equipo de leones, hay un gol por fuera. Primera gol para el equipo de leones. Número 14, bien anotación para el equipo de leones. Número 14, nuevamente. 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 Pero la oportunidad tiene una carrera, la oportunidad, ocho yardas por avanzar en la carrera del COREBAC. Y la oportunidad tiene yardas por avanzar. Hay un tiempo fuera. Tercera oportunidad, siete por avanzar. 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 ¡Incompleto! Primera oportunidad de la carrera para los 4 Se repite Primera oportunidad para el equipo de Illinois en la carrera policentro Segunda, ahí largo para el equipo de Leones Tercera, ahí largo para el equipo de Leones Cuarta oportunidad Y nada, viene la patada del Peque Sí, el jugador número 10 Le daba oportunidad para el equipo de Centinelas Baja el largo y el cáncer y el cáncer del testado Leones 10 por avanzar Leones del quinto Leones Ahora he leones de Keke ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!